18 de febrero de 1983, Viernes Negro, la economía venezolana paralizada. Venezuela, país con una economía rentista, dependía casi en su totalidad de exportaciones petroleras. Desde mediados del siglo XX hasta finales de los 70, el Producto Interno Bruto se disparó por las ventas del hidrocarburo, un crecimiento económico acelerado que no duró mucho tiempo. Por varios años se disfrutó de excedentes de la renta petrolera. Tres factores como deuda externa, fuga de divisas y caída de los precios del petróleo desembocaron en una crisis económica que se evidenció el 18 de febrero de 1983, fecha que se conoce como el Viernes Negro. Como un país con tanto ingreso petrolero más alto del siglo XX, pudo llegar a una situación como esta. Irónicamente, bajo los gobiernos del punto fijismo, el endeudamiento externo del país se incrementó vertiginosamente en solo 10 años. Así que el precio de hoy, cerca de 100 dólares el barril, desde nuestro punto de vista es un precio justo. El precio del petróleo tocará su piso y volverá a subir. Y Venezuela seguirá con sus planes sociales. Bien. El producto de la guerra del petróleo, saben ustedes, ¿verdad? Ha habido una caída abrupta del petróleo y de sus precios. Llegó a 38.5 dólares el barril. Es un motivo de preocupación muy importante para todos y para todas. En 1974, el expresidente Rafael Caldera entregó el gobierno a Carlos Andrés Pérez de 1974 a 1979. Con una deuda de 600 millones de dólares, a partir de ese momento y hasta el gobierno de Luis Herrera Campos, de 1979 a 1984, ese monto llegaría a la sorprendente suma de 36.200 millones de dólares. Muchos recordarán del dólar a 4.30 bolívares en tiempos de la Venezuela saudita. Se cree que por la bonanza petrolera que hubo en el país a mediados de los 70, se produjo una sobrevaluación del Bolívar. La moneda local parecía muy fuerte y era de fácil acceso. Con ingresos petroleros superiores a los que nunca antes se registraron, la fuga de capitales no tuvo precedentes. La fragilidad del sistema llevó al gobierno de Luis Herrera Campos a tomar medidas de austeridad, a establecer un control de cambios al que se le denominó RECADI, régimen de cambios diferenciales, y prohibir las importaciones de artículos cintuarios como perfumes, lencería, bebidas alcohólicas, entre otros. Desde aquel Viernes Negro, fecha que marcó el final de una era de bonanza y el comienzo de la mayor crisis económica que ha sufrido Venezuela, un duro golpe a la economía del país. El viernes 18 de febrero del año de 1983, suele ser recordado como el día en que el Bolívar sufre la mayor devaluación de su historia, lo que llevó a la administración de Herrera Campos a recurrir a la restricción obligada de divisas, aunada a una caída desmesurada en el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Esta fecha marcó el final de un largo periodo de estabilidad cambiaria y de precios, así como el inicio de una nueva era de devaluación, inflación y fuerte recesión. No están dadas las condiciones para que lleguemos al control de cambio. Queda suspendido el mercado cambiario, el comercio de divisas en el país. En ese sentido, vamos a mantener el dólar a 6.30, el dólar de la República a 6.30 durante todo este año y varios, bastante tiempo hacia adelante. Hoy estamos tomando la decisión de sacar la resolución el día de mañana para la creación de un método alternativo para la asignación de divisas a través del órgano superior para la optimización del sistema cambiario. van a tener un sistema complementario a CADIB a partir de esta semana. CICAT2 con la reforma de la ley de ilícitos cambiarios que ya casi, ya casi está listo. En las próximas horas debemos estar sacándolo para que haya ofertas más allá del Estado de divisas. Mira, aquí lo que viene es fortalecimiento de la moneda venezolana, fortalecimiento de la economía a los rumores Pac-Metal & Jack, que hay un rumor de devaluación Pac-Metal & Jack. Se mantiene el 6.30, que será a través de un sistema priorizado para los sectores de alimentación y para el sector de salud. Es la unificación del CICAT1 con el CICAT2. Algunos se preguntarán cómo iniciará esta tasa del CICAT. Bueno, esta tasa iniciará con la última subasta efectuada del CICAT1, o sea que iniciará en 12. El gobierno de Luis Herrera Campins formuló salidas a la crisis que solo acentuaron la corrupción y la malversación de capitales. Con esto se incrementa la deuda externa, lo que reflejó su incompetencia en materia económica. Venezuela se sumó a la fila de países deudores. Contrario a las expectativas del gobierno en torno a que la crisis sería transitoria, la situación derivó en la fuga de más de 60 millones de dólares. Tal pérdida ocurrió gracias a un invento que pasaría a la posteridad por ser célebremente corrupto. Recabi, oficina del régimen de cambios diferenciales, sirvió para innumerables irregularidades en el uso indebido de dichas divisas, lo que se tradujo en tráfico de influencias y desangramiento de la nación. El impacto que provocó en la población venezolana fue una inflación violenta. Por ser Venezuela importador de materia prima, bienes acabados, maquinarias, etc., todo se encareció incluyendo los productos importados.